La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que empezó su predicación predicando las bienaventuranzas, las alegrías, las buenas nuevas Vamos a pedir al Señor que nos saque de la tristeza de todo lo que nos ofusca Y nos impide ver ese horizonte de esperanza Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo de nosotros, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que siempre exaltas a tus fieles servidores Con la gloria de la santidad Inflámanos en el fuego del Espíritu Santo Que impregnó admirablemente el corazón de San Felipe Neri Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Sobre la salvación de las almas Estuvieron explorando e indagando los profetas Que profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes Tratando de averiguar a quién y a qué momento Apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos Cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías Y su consiguiente glorificación Y se les reveló que no era en beneficio propio Sino en el de ustedes Por los que administraban estas cosas que ahora les anuncian Quienes les proclaman la fuerza del Espíritu Santo Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar Por eso También ustedes en toda su conducta Porque está escrito Serán santos porque yo soy santo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor da a conocer su salvación El Señor da a conocer su salvación Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor da a conocer su salvación El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su salvación Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Griten, vitoreen, toquen El Señor da a conocer su salvación Aleluya, aleluya, aleluya Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino a los pequeños Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras Por mí y por el Evangelio que no reciba ahora en este tiempo cien veces más Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones Y en la edad futura vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno La humilidad pues la tenía preparada con las lecturas Pero también leyendo antes de la Eucaristía un poquito de San Felipe Neri Me arrancó la sonrisa Pues es un santo ya pues que desde hace mucho tiempo Le tengo mucho afecto por eso Por la simpatía, la alegría de este santo Y es que la alegría Y también las lecturas Las relaciono con ese aspecto también De la alegría Cuando se habla de los frutos del espíritu Sobre todo los tres primeros Porque los otros también son importantes La paciencia, la afabilidad, la longanimidad Todo eso Pero sobre todo el amor El gozo y la paz Yo veo en esos tres se resume todo Todo lo que Dios nos quiere dar Y que nosotros anhelamos Porque quien no anhela afecto, amor Amar y ser amado Quien no alegra, añora ser feliz No solo la alegría superficial Sino Jesús dice una alegría que nadie te va a quitar nunca Y eso que lo está diciendo ya en la última cena En San Juan Las tres veces que lo dice la alegría completa Lo dice en el capítulo 15 El capítulo 16 Y el capítulo 17 de Juan Dice Les digo todo esto para que mi alegría Estén ustedes Y su alegría sea completa Plena Que tengan mi alegría La alegría de Dios O sea, eso es como para reventar Pues hace ya un mes prácticamente Que estaban las Champions Estaban ahí todos viendo las semifinales Los cuartos y tal Yo sé de más de uno Que de la emoción Y más si su equipo empieza a remontar Y gana al final Que les da un infarto de la alegría Entonces dicen que el ser humano Es capaz de aguantar mucho sufrimiento Pero no grandes alegrías Porque te da un infarto O sea, no aguantas de tanta alegría que hay Pero es que Dios nos quiere llenar de su alegría Y la alegría no quita las dificultades Las tristezas Es como estar a otro nivel De hecho Jesús lo dice en la última escena Y él está triste Sabe lo de la traición de Judas Sus amigos le van a abandonar Pero aún así está prometiendo una alegría Que nadie nos quitará Y es real Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa alegría? Y no solo la alegría Sino el sentido del humor Cuando se habla del mapa de inteligencias múltiples Del ser humano Pues hay muchas inteligencias en el cerebro Y entre ellas la inteligencia emocional Y otras inteligencias La social, la política, la matemática Hay una inteligencia que es la inteligencia espiritual Que todos tenemos Que algunos no la desarrollan tanto Otros más o menos Y uno de los factores de la madurez de la persona Es el sentido del humor De hecho San Felipe Neri Era una persona súper agradable Simpática Tenía un sentido del humor grandísimo Y todos se sentían atraídos por él Él fundó la congresión del oratorio Estuvo allí en Roma Pues en esa época con niños Montó pues así de la calle Y todos le querían un montón Pero ¿por qué? Porque junto a él Se creó un ambiente tan agradable Y la pizca esa Como la sal que le da el sabor O el azúcar que le da el dulce Ese saborcito Es el sentido del humor Y es que Dios es así O sea Dios Quien está con Dios No se aburre A veces damos una imagen de Dios Súper triste Aburrida Yo cuando era preadolescente Yo me acuerdo niño Ya pasando adolescente Yo me acuerdo pues iba a las iglesias Y a mí no me atraía nada Según qué iglesias Veía las estatuas Todas ahí medio feas Y tal Y entonces Y uno dice Madre mía Y todo como tétrico O sea todo de oscuro Y veía ahí las abuelitas Ahí rezando O sea la verdad es que Más que darme como ilusión A veces no Claro la iglesia se ha ido renovando Y gracias a Dios se muestra No solo lo oscuro de la muerte De la cruz Sino la resurrección La victoria Que es lo que te llena de un gozo Y una esperanza grande Entonces esa ancianita Y así Pues así que la mujer Ya casi no se puede mover Cantando El Señor hizo en mí maravillas Y yo pensaba Si en ti hizo maravillas Yo prefiero Que no haga muchas maravillas en mí O sea que uno Tiene una falsa imagen de Dios Aburrido Triste Tétrico O sea como un poco De la época medieval Así como esas películas de terror Que nos presentan a veces en el cine Y no es así Justamente cuando Jesús predicaba Dice que la gente De las multitudes Le seguían Pero por atracción Era tan atractivo Que la gente dejaba todo O sea y se iban a seguirle De hecho cuando Le seguía a multitudes En los evangelios habla De que habían pasado días Sin comer Pero ¿por qué? No por obligación Sino porque sentían Algo tan grande Que iba colmando su corazón Les iba llenando de esperanza Les iba arrancando la sonrisa Los curaba O sea sana Porque es buena noticia Para ti y para mí O sea esto no es un cuento del pasado Es que Dios te está hablando a ti Hoy en esta Eucaristía Por eso cuando hablan los discípulos Que es muy interesante esta lectura Que dice Este texto Seguimos en el capítulo 10 de Marcos Es después De que el joven rico Se fue triste Porque no quería renunciar A sus bienes Para entregarlos a los pobres A hacer justicia Porque decimos que amamos a Dios Y Jesús le dijo Bueno solo te falta un detallito Dice no Yo he cumplido desde joven Y soy una persona buena Amo a Dios Y cumplo sus mandamientos Y Jesús Con sentido del humor Yo creo que se sonre Dice que lo miró Lo amó Con cariño Y dijo Solo te falta un detallito Un significante Y es Tus bienes Entregalos a los pobres Y sígueme Ya ves que detallito Le faltaba todo O sea yo puedo estar cumpliendo normas Mandamientos Pero ni estar siguiendo a Jesús Ni estar siendo justo Porque lo básico es Que si me sobran los bienes Compartirlos O sea porque son mis hermanos Que están pasando necesidad Porque si no empiezo por ahí No estoy siguiendo a Cristo Estoy cumpliendo normas En plan religioso Pero no estoy siguiendo a Jesús Entonces claro Aquel se fue triste Y yo creo que los discípulos Empezaron a meterse En la mano En los bolsillos Por si había alguna moneda Algún guardadito Y dice Pedro Señor Nosotros lo hemos dejado todo O sea que Y te hemos seguido Y dice Y Jesús Y yo creo que ahí se sonrió Dijo claro que sí Y se llenó de alegría Dice mira Quien me haya seguido Y lo haya dejado todo por mí Va a tener el ciento por uno Con persecuciones O sea Es como el picante El chilito Que le da el sabor a la vida O sea Jesús Tomaba las cosas Con alegría Con seriedad Pero no tan serio Que al final Tu vida sea Eso Decía el Papa Francisco Que a veces tenemos cara De vinagre O cara de funeral No, no O sea tenemos que poder atraer Y lo más atractivo es El amor La alegría Y la paz Vamos a pedirle al Señor Que nos dé esta gracia De hecho en la primera lectura de Pedro Habla De que esa salvación Ya se nos ha dado Muy interesante Y todas las profecías Todo Iban apuntando A Cristo Ya dice aquí San Pablo Entonces dice Todo eso Todo apuntaba a Cristo Que iba a darnos la salvación Qué grande esa Entonces En ese sentido Es que es Él Que nos regala Todo eso Todo eso Entonces vamos a pedirle al Señor Que podamos vivir En esta Eucaristía Y dejarnos contagiar Por esa buena noticia Por esa bienaventuranza Y que arranque de nosotros Un sí Renovado Y feliz Así sea Amén Con amor te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento también Mi amistad Con amor te presento Señor Para ser mi manjar La viña, el racimo, el trigal El pan de mi vida El pan de mi vida Te presento con amor Oremos para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Al ofrecerte Señor Este sacrificio de alabanza Te pedimos que a imitación De San Felipe Neri Nos dediquemos siempre Con alegría A la gloria de tu nombre Y al servicio del prójimo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu escribido Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno A ti te glorifica La asamblea de los santos Y al coronar sus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces El ejemplo de sus vidas La ayuda de su intercesión Y la participación en su destino Para que animados Por tan insignes testigos Corramos victoriosos La carrera que se nos propone Y con ellos alcancemos La corona inmarcesible de la gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por eso con los ángeles y arcángeles Con la numerosa compañía de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo A nuestro Salvador Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Dándote Dándote Y Amén. 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 Y ahora con ese gozo en el corazón, así como cuando María canta el Magnificat, así como cuando Jesús predicaba las bienaventuranzas, con ese brillo en los ojos, así como toda la primera comunidad cristiana experimentó el abrazo del resucitado, la unción de Pentecostés y empezó a florecer la tierra. Realmente la Iglesia, sin más de dar testimonio, es del amor que expresa victoria, engendra paz y sobre todo provoca alegría, pero es el gozo, el gozo que ya nadie te quitara. Vamos a pedírselo en el Padre Nuestro para que podamos también nosotros administrarlo a nuestro mundo. Por eso nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libéranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles y nos dices hoy a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados que nos entristecen, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y en la alegría del Resucitado, démonos fraternalmente la paz. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Como el Padre me amó, así también los he amado yo, dice el Señor. Permanezcan en mi amor. Oremos. Alimentados con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que a imitación de San Felipe Neri, apetezcamos siempre aquello que nos da la verdadera vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir así la bendición de nuestro Dios y que nos propongamos esto en el corazón, que Dios nos contagie su alegría y que podamos transmitirla, arrancar esa sonrisa, dar ese consuelo que necesitan los que nos rodean. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Cuando llegue aquel instante de marcharme de esta vida, cuando no tenga cabida recurriré a los demás. Y cuando solo mis obras sean mi único equipaje por compañera de viaje.